Mi Urca se va contra Alicia Machado, le dice no te metas conmigo. Osvaldo se queja con Juan de ofensas de Cervoni, pero no acepta también que lo ofendió. ¿Y le dijo a Daniela que se cree el dios de Puerto Rico? Natalia arreglando a Laura, ahí peinándole y todo, ¿a poco ya son amigas? La hora gritándole a Rafael, no te metas conmigo, ¿es bipolar o qué es Laura? A ver, díganme. Nacho dejará que Osvaldo decida si se salva a sí mismo o si salva a Ivón. Y obviamente, si hace eso, yo sé que se va a salvar. Todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda que aquí hablamos de Hexatlón y Casa de los Famosos. Y ya estamos por llegar a los 100.000, ya solamente faltan unos cuantos miles, unos 3.000 creo. Pero ya estamos muy cerca, de verdad, muchísimas gracias. Pero bueno, el motivo de este video quiero abrirlo con una entrevista que tuvo esta Niurka con Adela Micha. Y en esta entrevista, la parte que me llamó bastante la atención es cuando se va contra Alicia Machado. Niurka se fue contra Alicia porque supuestamente Alicia se metió con su religión. Entonces, esta Niurka le respondió que no se meta con su religión, que no se meta con ella, que es una falta de respeto, que ella no se mete con ella. Que por mucho que la empresa te diga, no te debes de meter con la religión de alguien más. Pero sigue hablando ese tema de la brujería. El tema de la brujería, la santería, pero ella menciona que Alicia Machado menciona de la brujería. De hecho, ya desde el live que había hecho Niurka, había mencionado a Alicia Machado. La está buscando muchísimo. Yo siento que espera que en algún momento Alicia Machado responda. Porque Niurka quiere rating. Porque Niurka quiere que se hable de ella. Porque Niurka quiere que la más famosa, que es Alicia Machado. La que representa la casa de los famosos es Alicia Machado. Ha sido la que ha recibido más apoyo en este reality. Y yo veo que Niurka quiere publicidad. Yo veo que Niurka está esperando el momento en que Alicia Machado voltee y le conteste y así se hable de ella. O no sé cuál sea el motivo real de Niurka, pero veo que en todas las entrevistas siempre saca a Alicia Machado. Siempre saca a Alicia Machado. Entonces siento que va por ese sentido. Que quiere publicidad simplemente que Alicia Machado hable de ella. Y que de esta forma en redes sociales también se hable de Niurka, ¿no? Pero obviamente los seguidores salieron en defensa de Alicia Machado y le dicen Aguas Niurka porque defendemos a Alicia Machado. Dale like si tú defiendes a Alicia Machado de Niurka y dale comentario si tú apoyas a Niurka. Así de sencillo. Like si apoyas a Alicia, comentario si apoyas a Niurka. Y otro de los temas que también se vio ahí en las repeticiones es que Osvaldo se está quejando con Juan. Es que si se mete con mi mamá, se mete con todas las mamás, ¿eh? Entonces Cervoni pues está mal. Pero vemos que se queja y se queja de ofensas y se queja de ofensas de Cervoni. ¿Y qué pasó con la suya? ¿Qué pasó con sus ofensas? ¿Quién comenzó esta lucha? ¡La comenzó Osvaldo! Osvaldo comenzó con ese beso de la muerte. Y después diciéndole de cara, así agarrándole la cara a Cervoni, yo sé que tú fuiste, ¿no? Así como amenaza le diste un beso y después ya le agarras la cara diciéndole, yo sé que tú eres el traidor. Hazlo de frente, sin miedo. Pero yo veo que el que tuvo miedo fue Osvaldo. El que simplemente se está quejando es Osvaldo. El que ya no aguantó el juego fue Osvaldo. Así de sencillo. Y por eso hemos visto una cara distinta de Osvaldo. Una cara agresiva. Una cara que traiciona. Una cara que menciona que lo salven a él. Siendo que ya fue el salvado la semana pasada. Quiere que lo salven. Y de hecho, uno de los temas que estuvo mencionando Nacho, es que le va a dejar la decisión a Osvaldo. Le va a decir, a ver Osvaldo, ¿tú te quieres salvar o quieres salvar a Ivonne? Así de sencillo. Que yo siento que eso no cumple con las reglas de la salvación. Deberían anular esa salvación. Deberían decirle a Nacho, tú tenías que decidir. No tenías que hablarlo con nadie más. Se anula esta salvación. Y le quitarían un peso de encima a Nacho, la verdad. Pero se supone que Nacho va a hacer eso. Le va a dar la decisión a Osvaldo. Osvaldo decide si te salvas tú mismo o si salvas a Ivonne. Y obviamente yo ya sé que se va a salvar a sí mismo. No creo que salva a Ivonne. Y si salvo a Ivonne, me arrepiento y hago un video de eso. Pero yo presiento que se salvaría a sí mismo. Dale like si tú crees que deberían anular esa salvación. Ya Nacho la habló con todos. Ya Nacho la habló con casi al que va a salvar. O sea, siento que ya se habló mucho. Deberían anular esa salvación. Y también dale like si tú crees que Osvaldo se va a salvar a sí mismo. No va a salvar a Ivonne. Va a salvarse a sí mismo. Yo siento que va a hacer eso. Y otro de los temas también de Osvaldo es que estuvo mencionando a la Daniela. Que es el dios de Puerto Rico. Obviamente todas esas presunciones, todas esas palabras que menciona Osvaldo sobre que tiene el apoyo de Puerto Rico. La verdad, ahorita ha perdido muchísimo apoyo. Yo veo muchos comentarios de gente que es de Puerto Rico y que menciona... Osvaldo no me representa. Yo soy de Puerto Rico y yo no haría eso del beso. Yo soy de Puerto Rico y yo no haría traiciones. Es lo que están mencionando los seguidores. Que este Osvaldo no los representa. Tú dale like si eres de Puerto Rico. Y si apoyas a Osvaldo, también dale like. A ver quién estaría apoyando a Osvaldo. Y obviamente dale comentarios si tú consideras que Osvaldo tiene que ir al Zoom. Tiene que ir a eliminación. Otro de los temas también que estuvimos viendo ahí previo a los premios. Es que Natalia estuvo arreglando a Laura. Natalia está arreglándole el cabello a Laura. Laura ya todos son amigos. Yo ya veo que todos se llevan bien. Si algunos dicen... Ay, es que me sentaron al lado de Daniela. Como Juan se quejó de que... Ay, es que me sentaron al lado de Daniela. Pero no llegan a ser como New Yorka. Que New Yorka literal no les hablaba. O regañaba cuando alguien les hablaba a los morados. Ya ahorita ya ese juego de niños... Ya lo quitaron. Ya ese rol de dejar de hablar de a todo eso... Ya lo quitaron sabiamente. Y vemos que Natalia ya es amiga de Laura. Que supuestamente Natalia no iba a hacer eso. Pero bueno. Ya vimos correctamente que se iba bien con ellos. Y es lo que debería ser la vikinga. Vikinga ya quítate ese odio que te metieron. Ese odio que te metieron hace algunas semanas. Y llévate bien con todos. Con azules y morados. Mientras que uno de los cambios de humor que otra vez tuvimos... Fue de Laura. En pleno evento. En pleno a fiesta. Se supone que les dan como algo de comer. ¿No? Y la jefa dijo... Uno para cada uno. Llega Laura al plato. Y quería agarrar su segundo. Pero no Laura. Es uno para cada uno. Entonces Rafael se le acerca en broma. Yo vi que Rafael no la ofendió. Le dijo en broma. Oye Laura. Es uno para cada uno. Y se empieza a reír. Y ella sí se enoja. Y le dice a Daniela luego. Diles por favor que ya no me estén molestando. Y Rafael se acerca. No es que Laurita. Dijeron que uno para cada uno. Y Laura de repente explota. No te metas conmigo. O sea que onda con Laura que de repente está feliz. De repente los odia. De repente los ama. De repente llora. Vemos muchos cambios de humor que muy pocos van a aguantar. Debe controlar mucho su carácter Laura. Porque la queremos. Porque nos cae bien. Porque es el momazo de la casa de los famosos. Pero esos cambios de humor no los aguantamos. Incluso recibió muchas críticas de seguidores. Pero aún así muchos lo quieren. Tú dale like si apoyas a Laura. Y si aún la quieres. Y dale comentario si dices. Roger yo no aguantaría esos cambios de humor. La verdad eso de Laura a mí no me gusta. Pero bueno si no la información de este video. Ya sabes. Si tú apoyas a Alicia Machado dale like. Si apoyas a Newarka dale comentario. Eso de que se meta con mi Licha. Con mi Alicia. No me gusta. Pero bueno si no la información de este video. Dime lo que opinas. Dime lo que piensas. Y estaré leyendo todos tus comentarios. Me despido. Yo soy Roger. Y nos vemos en un próximo videito. Y ya sabes. Mi hermano en Madison TV. También lo pueden ver a él. Habla diferentes temas. Y es genial. Me despido. Cuídense mucho. Bye bye. Bye bye.